¿Cómo están haciendo una vez más protagonistas hoy para conversar con un regalón de José Zulantay? Él estuvo en el Mundial Sub-20 de Canadá 2007, obteniendo el tercer lugar. Ha estado en grandes equipos del fútbol chileno, ha estado en el extranjero también. Es músico además y le gusta leer. Vamos a conversar con Matías Virangosi. ¿Cómo estás Mati? ¿Todo bien? Íbamos a traerle el piano, pero se nos quedó. Me gusta, mejor. Hace tiempo que no toco, así que mejor. ¿Sí? ¿Hace tiempo que no tocás? Sí, sí, me gusta mucho la música, pero después dejé un poco el piano y empecé con esto otro de la lectura, así que un poquito de lado. Decíamos que te gusta leer. ¿Qué estás leyendo hoy día, por ejemplo? No, todo ligado al crecimiento personal, a las emociones, a la mente, a la espiritualidad. Creo que son como lo que estamos formados y creo que eso me ha llevado a estar indagando ahí para seguir creciendo. Mira, interesante. ¿Algún libro que puedas recomendar a la gente, por ejemplo? O sea, siempre he dicho el mismo. La voz de tu alma fue con el que partí de Lain García y de ahí esos me han llevado a diferentes autores como Joe Dispensa, Bruce Lipton, y ahí me ando moviendo. Mira, Matías Vidangosi, dando sus consejos de lectura también en esta época que viene el verano. Puedo aprovechar de leer la gente. Oye, Mati, bueno, agradecerte primero que todo que estés acá con nosotros. Cuéntanos un poquito cómo has estado, en qué etapa te sientes hoy día. Mira, hoy día muy tranquilo, disfrutando mucho la familia, disfrutando ahora de las vacaciones. Hace un tiempo, o sea, este año me tocó estar en San Luis. Creo que fue un equipo muy competitivo. Jugué en una posición, entre comillas, nueva que la verdad me gusta mucho, donde me puedo expresar de mejor manera. Y nada, ha sido este año ticket. También lleva mucho crecimiento. Como hablamos recién también, este tipo de lectura que te llevan a mirarte frente a un espejo y que te da el impulso de seguir creciendo aún más. Es reinteresante, estábamos conversando un poquito antes de partir. Es reinteresante la conversa contigo. A mí me ha durado mucho. Yo me acuerdo de haber vibrado con esa campaña del Mundial Sub-20 2007. Era más joven, por supuesto, pero han pasado muchos años. ¿Cómo te acordás de eso, del Mundial, de esa experiencia, de todo lo que viste ahí? No, son experiencias que quedan guardadas, que igual un poco te definen como jugador. Al hacer eso, en general, los demás te tilden de alguna manera, tienen ciertas expectativas frente a ti. Y esa es un poco la parte, en cuanto yo, dura. Porque al final uno se empieza a definir con qué uno cree que es eso y la verdad que no va por ahí. Pero ese recuerdo es lindo de haber compartido con grandes jugadores, con un entrenador que, te lo dije hace unos días, que me dio la posibilidad de mostrar el fútbol como lo siento, sin presiones, sin tanta estructura. Más de creatividad, de libertad. Y lo del compromiso viene porque el equipo como que te hace sentir ese compromiso. No es como un trabajo, sino como que todos vamos a hacer todo lo que mejor sabemos hacer para lograr lo que tenemos que lograr. Mati, ese fue como el inicio, además, de la generación dorada. Pero lo decías ahí, es difícil de repente que te cataloguen o te definan de cierta forma y tener que cumplir con esa expectativa. O sea, estábamos hablando que el fútbol chileno le había costado mucho, nos había costado mucho ir a un mundial, quedábamos fuera muchas veces. Y en el 2007 se produce un quiebre, de la mano del profesor Zulantay y de la mano de ustedes como generación. Y se produce un boom. Un boom que se dio también en la farándula. ¿Cómo te afectó a ti esa etapa hoy día, mirándola desde ahora, desde tus 36 años? Sí, se genera ese boom. Como te decía recién, se generan esas expectativas frente a lo que tiene que ser. Yo recuerdo haberme sumado a esa expectativa. Yo, gracias a ese mundial, creí que todo iba a ser distinto. Y cuando me tengo que ir a España y en España no me hacen jugar, fue duro. Fue como estar, haber subido al piso 100 y que te dejaran caer. Y siempre, o sea, en general, hasta los 30 años me costó mucho sobreponerme a eso. Fue duro el haber estado pensando de esa manera me generó lo que era la depresión, el estar siempre pensando hacia atrás y por qué, y por qué, y por qué. Y al final mucho de no vivir el presente, de que si hacía algo, ese era el Matías que nosotros queríamos ver y al final se empieza, empiezo como a vivir tratando de darle el gusto a los demás y no a lo que yo tenía que hacer. O vivir, o tratar de en qué área crecer. Entonces, claro, ese momento, independiente que lo recuerdo con mucho cariño, fue uno de los momentos que me generó un ticket de quién soy yo en el fútbol. Gracias a eso, el hecho después de estar tratando de sostenerlo, esa es la parte, creo yo, dura. Mati, ¿cómo fue esa etapa? Porque ya, fuiste al Mundial, imagino con la expectativa de la edad también, propias de la edad, y las ganas de un equipo que me funcionó muy bien. Vuelve a Chile, empieza a pasar todo este fenómeno mediático, ¿cuánto alcanzaste a disfrutar? ¿Cuánto fuiste feliz en ese minuto? Hasta que ya empezaron a salir las cosas de una manera distinta. A ver, nosotros llegamos del Mundial, después tuve que estar, no, terminé el Mundial y después me tuve que ir a España, al tiro. O sea, disfrutar acá, quizás con mis amigos, o la gente en general, fue muy poco. Entonces después me voy al tiro a España y en España al tiro, empiezo a vivir este no jugar. Y fue como la parte dura. Y al final, o sea, uno viene de estar sintiéndose de una manera y el no jugar te hacen sentir de otra manera. O sea, uno, por mecanismo, empieza a sentirse de otra manera y para volver a sentirse de esta manera que es el jugar, empieza a decir tontera. O no sé, comprar demasiado para generar eso que me estoy sintiendo bien otra vez. Entonces al final empezáis que esa es la solución a esta angustia o tristeza, frustración o pena. Entonces empezáis a buscar mecanismos afuera para sentirte tú de este boom. Para llenar los vacíos. Para llenar esos vacíos. Entonces al final, después uno empieza a creer que esa es la manera de llenar los vacíos. Y no se llenan. Y bueno, ese descubrimiento en lo personal lo hice a los 30, 31 años y ahí es cuando empieza un poco este camino de crecimiento personal. Pasó harto tiempo. Sí, harto tiempo. Pero pasa que al final uno, o sea, en este proceso entre los 19 y 30, uno cree, yo en lo general como que cerré mucho las puertas a todo lo externo. O sea, no quería consejos, nada. Ya. ¿Te fuiste? Me fui muy para adentro. Y eso es lo que genera un poco la depresión entre el irte para adentro y el tratar de volver a vivir eso que viviste atrás que fue tan genial y que nunca lo pude volver a vivir. Y estar siempre buscando eso. Entonces esa es como un poco la parte dura de todo. Bueno, claro, mantenerse o reinventarse en el éxito y no añorar el pasado es todo un tema. Para que la gente te ponga en contexto, tú te fuiste Mundial de Canadá, la gran figura eras tú. Bueno, los chicos también, pero una de las grandes figuras eres tú. Y pasas de inmediato al Villarreal de Manuel Pellegrini. Y en ese minuto también, un equipo que llamaba la atención en todos lados. Me imagino que esa responsabilidad de pasar para allá, igual, claro, la alegría de ir, pero tenías también grandes jugadores al lado. Iban a jugar la Liga Española. Sí. No era cualquier cosa. Sí, mira, cuando me tengo que ir a España, llego a Villarreal y ahí supe que me iban a mandar a préstamo a otro equipo a la Almería. Y yo no tuve ningún problema, o sea, no fue como un retroceso ni por qué. Yo feliz, voy a jugar allá, que también es parte de la Liga Española y ahí donde tuve compañeros, por ejemplo, a Negredo, como de los más conocidos, a Felipe Melo. Yo quería ir a jugar y allá no me tocó jugar. Entonces esa fue un poco la parte dura, pero... ¿Te fuiste solo? En ese momento me fui con mi papá, fue mi polola y después se vino mi papá, me quedé un tiempo ahí con mi polola y como todo fue no jugar, fue todo duro después. Entonces al final eso empezaba a perjudicar para todos lados. Pero nada, o sea, yo recuerdo, hoy en día ya recuerdo eso, no como duro, sino como que era lo que tenía que vivir para poder darme cuenta que no era por ahí. Un aprendizaje. Un aprendizaje. Largo, pero así fue el mío. Uno te ve los partidos, sigue talentoso como siempre, pero se te nota más maduro. No solamente en el juego, me imagino que tiene que ver con lo que nos estás contando. Este transitar desde los 19 años hasta los 31, 30, 31, cuando te das cuenta, ¿cómo fue? ¿Cómo son esos 10, 11 años? Largo, me imagino que se hacen más largos en el día a día. ¿Cómo los transitaste tú? ¿Cómo empezaste a encontrarte con el Matías Bianco, si quieres hoy día? A ver, esos 10, 11 años, yo los tengo catalogados como montañas rusas porque al final subía, bajaba, subía, bajaba. Y, bueno, cuando lograba subir, aparecía esa sensación de que voy llegando a donde quiero ir y ahí empezaba el para abajo otra vez. Y cuando ya estaba abajo otra vez, decía, ya, pero vamos, démoslo otra vez más. Y empezamos para arriba y cuando iba llegando a donde quería, y así fueron esos 11 años. Bueno, duros, con momentos geniales, con momentos más tristes, pero parte del transitar. Me hubiese gustado quizás que hubiese sido menos, sí, pero es lo que me tocó, lo que yo en su momento decidí al final, porque uno piensa que es lo que a uno le toca, pero al final lo estáis decidiendo consciente, inconscientemente, hasta que llegué al punto donde decía, aquí, 30, 30, 30 años, ya, aquí hay algo que estoy haciendo que no estoy viendo. Y ahí logró empezar a indagar en otras áreas que no pensé que existían. Y ahí llegó a esto de la metafísica, de la parte de la, es como energía, de lo que yo creo que no me estoy dando cuenta, y al final es como un saboteo, y es un crecimiento muy lindo, y a la vez que te enfrenta mucho a ti, y esa parte es la más dura, pero al final sé que después de esta parte dura viene la parte genial. ¿Cuál era el momento, el mejor momento? De todos esos transitar, no, tuve momentos que fueron buenos. ¿Cuáles son de esos buenos momentos que recordáis? O sea, para mí esos momentos eran cuando lo estaba haciendo bien y sentía que iba llegando aquí a donde quiero ir. Para mí siempre, por ejemplo, fue un volver, un impulso fue volver a la selección, siempre. Aunque quizás no estuve cerca, pero siempre fue mi, ya ahora vamos. Y caí, y ya ahora vamos. Bueno, dentro de todo ese tiempo fui a un amistoso que fue cuando estaba el Vichy, que fue contra Paraguay. Y eso fue como lo más cerca que estuve de volver a ir a la, o sea, que llegué por ejemplo a la selección. ¿Cómo lo recuerdo ahí? No, bien, para mí fue cuando estaba en Serena, que en Serena fue una época general buena, me sentí muy bien en lo futbolístico y nada, como que logré el objetivo, pero después no seguí. Entonces, bueno, faltaban cosas y después de eso, después de esa campaña en Serena fui a Colo-Colo. Y en Colo-Colo viví también las montañas rusas, de pasar a no ser citado, después la banca, después jugar. Creo que con el entrenador que más jugué fue con la Bruna, que me tomó mucho en cuenta. Y al final como que él, en general me pasaba que cuando yo lograba conectar con el entrenador de una manera emocional, que ellos como lograran como entender de qué manera yo soy bueno, me iba siempre muy bien. Pero cuando el entrenador me exigía desde otra área, que era evidentemente la que yo no tenía como muy desarrollada, que era como más posicional o de hacer mucho caso, o de jugar muy quieto en un lugar, no me iba bien. Porque trataba de darle en el gusto al entrenador. Y al final dejaba como de ser yo, por tratar de darle en el gusto. Pero había entrenadores que me decían, haz lo que tú crees que es lo mejor. Y yo con esos entrenadores disfrutaba, me iba bien. Por ejemplo, en Palestino me tocó estar con el Nico, con Guede, que los dos me dejaban jugar. Hice dos muy buenas campañas con Palestino, las recuerdo. Igual como momentos de fluir con el juego, con el fútbol, conmigo, con lo que soy yo. Libertad. Libertad. Oye, Mati, bueno, un transitar que tuvo de todo. ¿En qué momento tú te das cuenta, ok, estoy en esta y quiero parar, o en qué momento te das cuenta también que tenía esta depresión? ¿Cómo te das cuenta? Porque igual son pasos difíciles de asumir y enfrentar. Sí, bueno, cuando estuve con el Nico. Palestino. Palestino. Él me recomendó una psicóloga. Y con ella estuve como un año más o menos. Y ella me empezó a recetar pastillas, qué sé yo. Y bien, al final las pastillas te nivelan, pero no se, hoy en día, no solucionan nada. Solo te nivelan. Entonces, al final, yo hoy en día creo que el cuerpo se manifiesta, te hace, te está diciendo, mira, aquí tenés un tema. Y la pastilla solo apaga ese como receptor para que, como para que no nos demos cuenta. Y después de estar este tiempo con la psicóloga, después empiezo a entrar en esto de la metafísica y de la neurociencia. Y logro entender que aquí hay que dejar que las emociones fluyan y tratar de resolverla en ese momento. Y ahí digo, ya no más pastillas. Y empiezo a entrar en esto del crecimiento personal, todo esto. Y al final, la depresión pasó, al final es como un cambio, es como un switch. Así como que prendí, logré entender que lo que, de la manera en que está ahí pensando, no era la correcta. Y aquí hay una nueva. Y esta es mucho mejor. Se prende el switch y al final, bien. Y ahí empieza también este tema del crecimiento basado en mirarte. Que al final uno quizás puede pensar que es medio loco, pero que están todas las respuestas ahí. El tema es que uno no las sabe ver porque nadie te enseñó a cómo verlas. Y yo que empecé a indagar, logré encontrar respuestas mirándome. ¿Por qué te quisiste recuperar? ¿Por qué me quise recuperar? ¿Qué te motivó? Esa fue una de las primeras. O sea, fue el que ya no quiero sabotearme más. Y a la vez siempre estuvo el impulso de que otra vez quiero intentar volver a la selección. Quiero intentar volver a la selección. Para mí la edad no es un tema. Yo siento que puedo jugar hoy en día, puedo jugar en cualquier equipo. Hoy tengo... Estoy como más completo. Independiente de que a veces pasen cosas. Porque van a pasar. El tema es cómo yo resuelvo eso que pasó. Evidentemente las herramientas de hoy en día son muchas más que las de antes. Hoy en día veo el fútbol de otra manera, no como antes. Entonces hoy en día siento que puedo ser más regular. Y eso me lo avaló un poco este año. El estar jugando en una posición que nunca me habían dado la oportunidad. Que me dijeron, ya juega aquí. Y fui aprendiendo cosas. Fui poniendo de lo mío. A la vez fui disfrutando mucho. Haciendo cosas como en el medio, no sé, romper líneas por el medio. Que quizás no sea mucho. Y yo lo hacía porque era lo que veía que sí podía hacer. ¿Te sientes preparado para volver a un grande? Sí, siempre, siempre. Aunque se diga lo que se diga, yo hoy en día me preparo para eso. Y siento que la clave es la gestión emocional. Tu cabeza, tu espiritualidad. Esas tres cosas en una misma línea son muy poderosas, creo yo. ¿Te gustaría vivir a Colo Colo? Sí, sí. O sea, como lo comentaste antes, un equipo grande. Y poder jugar de esta manera en la que hoy en día veo. Y poder transmitir esto al fútbol. Y sé que esto también en algún momento va a ayudar a los más jóvenes. Me siento muy capacitado de estar en un equipo grande. O sea, Colo Colo, Lacato o la U. Oye, cuando uno habla de depresión, obviamente se pregunta el tiro. Porque lo lógico, si en algún momento se te pasó la idea de no seguir en el fútbol por un lado. O idea suicidas también pueden haber pasado. No sé cuál fue tu caso, pero dejar de alguna manera... No, la suicidas nunca, pero sí dejar el fútbol. Creo que, no sé si lo dejé una o dos veces. Una fue después de Ñublense. Y la otra no recuerdo, pero sí. Esa fue una, de poder salir de ahí. Y después otra vez volvía, no sé, en ese tiempo estaba la selección. Seguía a mis compañeros con los que estuve en Canadá. Y ellos, al verlos jugar, me impulsaban allá. Vamos, intentemos otra vez. Mira. Siempre, siempre. ¿Te acuerdas haber visto hacer un partido y dije, yo quiero estar ahí? Sí, sí lo recuerdo. Por eso te digo, siempre fue mi mayor impulso fueron ellos. A volver en estos diez años de montaña rusa, que en vez que estaba abajo, no era el querer mejorarme. Fueron ellos, yo los veía y yo jugué a la par con ellos. Digo, yo puedo estar ahí y íbamos otra vez para arriba. Y yo otra vez no llegaba. Y cuando estaba mal, los veía otra vez. Ya, íbamos para arriba otra vez. ¿Quién te inspiraba de los muchachos? ¿Quién es de los que veía ahí? O sea, se genera algo como más de equipo. Pero yo siempre fui, o sea, me gustó siempre Valdíaz. Cuando estaba ahí en la selección, siempre su manera de jugar. Su visión de juego. O sea, para mí esa selección está Marcelo, Arangui, Vidal, Valdíaz, Alexi. Es como el fútbol que a mí me gusta. Y aparte es un fútbol muy valiente, donde todos querían la pelota, todos se atraerían a hacer cosas. Y al final la gente se empieza a identificar con esa valentía, más que nada. Estamos conversando con Matías Vigangosi. Hemos hablado mucho de la vida. Nos queda aún por conversar. No hemos hablado nada de fútbol. Ni de fútbol ni de otras cosas. Pero queda más protagonistas. Hacemos una pausa cortita. Y ya estamos de vuelta acá en Protagonistas. Juega y diviértete en Cúlpet, el mejor sitio de apuestas deportivas, póker y casino online. Disfruta de las mejores cuotas, promociones y entretención en la plataforma más transparente y segura del mercado. Juega con responsabilidad. Juega en Cúlpet, orgullosos auspiciadores de Colo Colo. ¿Y si hago una apuesta? Casas de apuestas. Casas de apuestas seguras. ¿Cúlbet? Sí, Cúlbet. Elegida la casa de apuestas más segura y transparente del mercado. Juega tranquilo y únete a nuestra comunidad. ¿Cúlbet, eh? Juguemos. Ya estamos de vuelta. Seguimos haciendo protagonistas junto a Matías Vida Ungosi, que hoy nos acompaña. Acá el protagonista, por supuesto, una conversa muy interesante la que hemos tenido, Mati. Bueno, la verdad que es un gusto poder conversar así de todo contigo. Oye, tengo unos personajes, unos amigos acá que nos visitan cada semana, ¿cierto? Ellos, cada uno tiene un tema para que sigamos conversando. ¿Por cuál partimos? Vamos por el Joker. Generación Dorada. Lo conversábamos a la pasada, ¿cierto? Lo importante que puede haber una motivación también para ti en la vida. Pero fuiste parte de esa generación Dorada, sin duda. Sin duda. ¿Cómo recuerdas a ese grupo? Vidal, Alexi, todos los compañeros ahí. ¿Cómo los recuerdas? Bien. O sea, con mucho cariño. Con lo que en verdad son. O sea, son unos tremendos jugadores que al final me pude sumar. Tuve la fortuna de estar en ese proceso con ellos. Y vivir ese proceso. Lo recuerdo haber vivido ese proceso sin presión. O sea, era un equipo que sí quería ganar y uno se sumaba con más esa energía del querer ganar. No habían como reproches, no habían peleas. Todos sabíamos para dónde íbamos y entrábamos a jugar. ¿Cómo era Vidal en ese tiempo, por ejemplo? No, igual que ahora. Más extrovertido. Con una personalidad tremenda. También por querer ganar siempre. Patear los penales. O sea, como te digo, es como sumarnos a esa energía del querer ganar. ¿Te gustaría verlo en Chile? ¿A Vidal, por ejemplo? Sí, o sea, yo me imagino que en su momento irá a volver a Colo-Colo y terminará su carrera ahí. Tiene para hacerlo, entonces. Yo imagino que irá a volver pronto. Oye, a propósito de Generación Dorada, ¿cómo es esa historia que decías hasta tocar a Alexis el piano? No, fue una canción que a Alexis le gustaba y le enseñé como esa parte. ¿Cuál le gustaba? No, ni me acuerdo. Pero esa canción quería aprenderla y nos juntábamos varias veces en el hotel donde había un piano y ahí practicaba, practicaba. ¿Y aprendió? Sí, creo que sí, aprendió. Metódico, Alexis, igual es para todo, ¿no? O sea, es que el piano no es tan fácil, o sea, no es para aprender en una semana. Tenés que como que soltar los dedos y tiene su tema y él aprendió. O sea, mérito tremendo. Tengo entendido que después tomó clases. Así que bien. O sea, inspiraste un poco a Alexis. Yo creo que la música lo inspiró a él. Le gustó esa canción y coincidimos en que yo me la sabía y pudo practicar conmigo un par de veces. Vamos con otro. ¿Con quién seguimos? Vamos con Carlitos. Carlitos de Arrugras. Mira, futuro, futuro, presente. ¿Qué vida es más hoy día? Entiendo que el presente, pero cuando piensas en el futuro, ¿cómo lo ves? ¿En qué te ves? Futuro se refiere a terminando la carrera del fútbol. No, tu futuro, sí, también. No, bueno, ya. Mis ideas, creo, pueden ser jugar dos, tres años más. Ya. Tratar de seguir compitiendo. Me preparo para eso, para poder competir de buena manera. Donde me toque. Y después de eso me gustaría partir quizá en la formación. Participar en estas formaciones que yo creo que es la base del fútbol. Que no se da mucha bola, pero partir ahí. De la parte futbolística, emocional, espiritual, mental. Tratar de poder implantar un poco en el fútbol esto que para mí creo que es la base. Para que después el día de mañana estas generaciones perduren en el tiempo. Vamos con la siguiente, nos queda Pedro Picabiel. Pedrito. José Zulantay. Tuve el gusto también de compartir mucho con él. Y entiendo que es tu padre futbolístico. Sí. La verdad que en su momento lo dije, él me permitió jugar. Y me mostró que se puede hacer así. O sea, conectar con un jugador no desde lo táctico ni desde lo estructurado. Sino desde esta parte como emocional, gestión emocional. Y poder rendir a través de esa área. Creo que no todos tienen como esa herramienta. Y creo que él tenía la visión de que hay jugadores que conectan de distintas maneras. Y él sabía encontrar de qué manera puede conectar con quién. Y él encontró de esa manera conmigo y yo pude al final jugar y por consecuencia rendir. Gracias a eso. ¿Cuán importante es José Zulantay en la historia del fútbol chileno? Yo creo que es muy importante como ponerle un número. Creo que hoy en día desde lo que yo creo no es el tema. Pero siento que hay muchos entrenadores que han aportado al fútbol y él es uno de ellos. No sé si es el mayor o el menor. Creo que da igual eso. Pero sí aportaron. Y él aportó porque formó y seleccionó a ciertos tipos de jugadores que generaron un cambio en el fútbol. Perfecto. Oye, le damos un aplauso a Matías Villangoce. Ya ha estado con nosotros. Viajó directo desde la Quinta Región solo para conversar con nosotros. Nada más que para conversar con nosotros, Mati. Le queremos agradecer. La verdad que una conversa muy entrete, muy interesante. Y te deseamos todo el éxito. Ojalá que te podamos ver pronto con alguna camiseta importante. Y disfrutando. Al final disfrutando de lo que te gusta hacer que es jugar. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que fue una conversación muy constructiva, creo yo. Así que muy agradecido. Gracias, Mati. Le damos las gracias. Bueno, y un aplauso más para despedir a Matías. ¿No, muchachos? Matías Villangoce estuvo hoy acá en Protagonista. Nos encontramos en la próxima. Chao. Matías Villangoce estuvo hoy acá en Protagonista. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.